Hola gente, ¿cómo están? ¿todo bien? Hoy es 28 de junio, sí. Estamos en cuarentena todavía, tranqui, 102, 101 días pasaron ya. Mirá, ¿qué vamos a hacer de bromas a mi hermana? ¿Por qué? A ella sí le afectó la cuarentena. Son las 6 y 10 de la tarde y tu vida no se levantó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que se levante más temprano, vamos a hacer un par de bromitas que la gente me pasó por Instagram. Y si tú bien no me seguiste en Instagram, acá les dejo mi Instagram para que me vayan a seguir. Y estemos conectados ahí y nos mandemos más ideas y bromas para el canal. Primero, ¿qué vamos a hacer? Ella está durmiendo acá, miren. Ella está durmiendo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adelantarnos y vamos a ponerle pimienta en los cepillos de dientes. Para que ahora, cuando le hagan la broma... Que se levante y se cepille los dientes. Y tenga un gustito raro, picante. Pero, la idea es esa. Vamos a ponerle pimienta y cuando estemos listos le vamos a agregar harina en la mano. Y vamos a hacer el coquillo en la nariz para que... Y listo. Vamos a ver cómo sale. Ya estoy en el baño. Vamos a agarrar el cepillo de dientes. Que existe. Y vamos a ir a ponerle el pimentón, el rojo. Pero como vi que era muy rojo, está poquésima. Vamos a agarrar el pimienta. Y vamos a ver cómo se lo pongo. Y con una mano es medio difícil. No, 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 no. Me resarpé, boludo. Mira. Mira, me resarpé. Bueno, si lo vamos a dejar acá. Para que cuando venga... Ay, atento que llego Lo que el mundo ya alarmo Se llama coronavirus Tene cuidado que esto por todos lados Que ya vale verga wey Bueno, se lo vamos a dejar acá Cuando venga se despeche los dientes Y vamos a ver su dirección Pero ahora vamos a despertarla Ahora si, vamos a despertarla Pero primero vamos a ponerle harina En la mano Y así le rasgamos la nariz y Vamos a ver como sale Voy a preparar todo, tengo pensado poner la GoPro Enfrente de ella para que se grabe mejor Ya que si me ve con la cámara Se va a dar cuenta, así que vamos a ver como sale Sala de susatedrales No, qué le das No, qué le das y miraba y sabéis que no me gusta que me grabé o me saqué fotos cuando yo dormía y lo seguías haciendo no martín no quiero me ponés aquí la mano así que hiciste con un vídeo por el importante hacerlo así y encima de apartas es una encuesta pero era para que la gente no quiero martín no se perdoná pero mi cojo se fue una broma para el Fernando más después si querés agravarte vos y hacerme la contra broma pero significa que la vas a subir bueno gente la broma salió mal le tuve que contar lo del cepillo y la broma que se venía pero nada le tuve que contar porque se enojó mal y la venganza no se tapa la cara porque dice que está fea no sé qué cosas yo ya las creches todo así que nada pongo en el like si quieren la venganza aunque yo no lo tendría que decir porque nadie se mete conmigo y las personas que se metieron conmigo terminaron mal ya decía así que querés decir algo más bueno gente ya saben si quieren si les gustó el vídeo no se olviden de suscribirse denle like y subíganme en instagram siganme en instagram que voy a subir historias haciendo encuestas o cosas así para que hagamos vídeos y nada ahora nos vemos bueno gente nos vemos chao yo soy buscar fama no mora conmigo